Es que no sé por qué quiere tener más hijos. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Melisa Club reaccionó ante una pregunta íntima que le hizo Tula Rodríguez sobre Jesús Barco. Melisa Club fue invitada al programa de En Boca de Todos, donde habló de su matrimonio con Jesús Barco de 24 años. Una vez más, la chalaca no descartó agrandar la familia y tener un bebé con el futbolista. ¿Cuál es tu deseo? En realidad es lo que Dios me mande primero. De verdad que si me manda una bendición, yo feliz, encantada, o si llega la fecha de matrimonio, lo que Dios quiera. Pero evitó responder cuando Tula Rodríguez le hizo una incómoda pregunta íntima para que Dios te mande primero la bendición, tendrías que no cuidarte. Entonces, ¿ustedes ya no se cuidan? Interrogó Tula Rodríguez. Melisa, pero para que Dios te mande primero, digamos, tendrías que no cuidarte. Entonces, ¿ustedes ya no se cuidan o qué? Lo que Dios quiera, de verdad. ¡Ah! Están en la búsqueda, en la búsqueda. Dios observe la travesura. ¡No! Y cumpla su función. ¡Muchas bendición, Dios! ¡Atención, Samahara! La extraña reacción de Samahara Lobatón. ¡Qué lindo! La verdad es que no sé por qué quiere tener más hijos. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. ¡Bye, bye!